Después de varios meses de ocurrido el desastre por el impacto del fenómeno del Niño Costero, finalmente un grupo de damnificados fue trasladado a las viviendas prefabricadas, ubicadas en una zona cercana local del COER de La Libertad. Los beneficiados son moradores del sector Virgen del Socorro, que resultaron afectados por el desborde de la Quebrada de León. En total en esta primera fase, 40 familias de los albergues de Huanchaco serán reubicados en viviendas temporales. En esta primera etapa se va a beneficiar a tres albergues, ubicados en su totalidad en Huanchaco. Estamos hablando de los albergues de Brasil 2, Uruguay y Colombia respectivamente. Estos se van a mudar de manera gradual. Tenemos un plan de trabajo el cual ya se viene cumpliendo. Para las familias que lo han perdido todo, poder ocupar estos módulos es un gran alivio, debido a que ya empezaban a sentir los estragos de las bajas temperaturas, sobre todo en las noches. Es importante aclarar que el Ministerio de Vivienda tiene dos formas de ayudar a los damnificados. Esto va a ser de diferente forma y de acuerdo al distrito en el que se puedan ubicar. A los que se encuentran en zona de alto riesgo, los reubicaremos, como es el caso de los señores primeros beneficiados. Y en el caso de otros distritos que ya cuenten con titularidad y se encuentren en una zona más segura, se les va a armar el módulo en su vivienda, en su lote. Gracias a Dios el gobierno nos está apoyando en alimentos, con agua y también con los bañitos que nos dieron. Y hemos, gracias a Dios, gracias a ellos que nos han apoyado. Está perfectamente, está bonito, sí. Gracias a Dios, gracias a las autoridades que nos están brindando este apoyo. A las familias que han sido reubicadas también, se les ha donado una cocina para que puedan preparar sus alimentos. En un terreno contiguo personal del Ejército y Sencico, vienen habilitando más módulos para otro grupo de damnificados. Gracias a Dios.